Es un honor para mí estar inaugurando esta obra tan importante. Esta línea que vemos acá atrás de alta tensión mejorará significativamente la calidad del servicio de la región. Acá hubo una gran inversión de la empresa Edea y esta historia empezó hace muchos años. Estamos muy felices porque esto va a acompañar el gran crecimiento explosivo que va a tener la cota en los próximos años. Estamos acompañando, quiero aclararlo, una inauguración de una inversión privada, de una empresa privada. Como en este caso, de obra privada, de una empresa privada, de uno de los sectores de servicios públicos regulados por el gobierno nacional y el gobierno provincial, como es el sector eléctrico. Esta inversión, como todas las inversiones que tienen que ver con la infraestructura, son inversiones vitales. Para mí es un placer enorme estar acompañando a la empresa cuando realiza las inversiones que hay que hacer y que son necesarias. Porque hoy nuestro pueblo y quienes nos visitan van a tener un mejor servicio. Y eso va a permitir que no se les corte la luz y además lo van a poder hacer a tarifas accesibles. Ese es el modelo virtuoso, que las tarifas sean accesibles y que las inversiones sean. ¡Suscríbete al canal!